Ibarra sonríe. Boca está muy cerca de cerrar su segundo refuerzo del año. El conjunto bucal juniors está ultimando los detalles para acoplar un nuevo refuerzo. El equipo de Boca se encuentra actualmente en los Emiratos Árabes Unidos con la mirada puesta en lo que será la final de la Supercopa Internacional, donde enfrentará a Racing el próximo viernes 20 de enero en Abu Dhabi. Mientras tanto, el Consejo de Fútbol sigue negociando desde Buenos Aires para concretar la llegada del segundo fichaje del año. Como sabemos, Boca juniors ha pisado el acelerador estas últimas horas dentro del mercado de fichajes. Después de tanto revuelo, Boca anunció la sorpresiva llegada del defensa central Bruno Valdés, quien llegó gratis tras ser liberado de la América de México. Sin embargo, la directiva no se quedará de brazos cruzados y buscará cerrar aún más refuerzos. En las últimas horas, el fútbol concil se ha movido rápidamente para contratar a su segundo fichaje. Boca juniors ya habría llegado a un acuerdo por Lucas Meroule con Huracán y mucho tendría que ver con el dinero que recibió el club gracias a la venta de Franco Cristaldo. Sin embargo, ahora Boca debe llegar a un acuerdo con el propio jugador, pues hay diferencias en cuanto al salario. El otro refuerzo que busca cerrar Boca. Además de Meroule, Boca juniors sigue de cerca a Sergio Barreto, un defensa de 23 años que milita en Independiente. Aquí la situación está al revés, ya que Boca tiene todo arreglado con el jugador, pero debe negociar con Rojo ya que la última oferta de 1,9 millones de dólares y la cancelación de la diosa de Pablo Pérez no fue suficiente. Se estima que Boca hará una nueva oferta en las próximas horas.